Por eso es que esta noche a él le diga verdad Dios le diga a los comprensos, voy a vivir, no los quiero felicitar Que Dios le diga a todos los que les invitar Dios le diga a la familia que los quiero saludar ¿Dónde estarán los amigos? Esta noche, amigos, voy a cantar Al tabla de la vida se le va a poder invitar Te grabó su santa sangre para podernos salvar Y si hay que hallar por el pelo amor Y Jesús Cristo para donde no pasará De seguro, como aquí vamos a escuchar Por el Espíritu de tu vivo, el Cristo me va a ganar ¡Gracias a Jesús! ¡Gracias a Jesús! Dios le diga a la puerta que le voy a fijar Le entrega con azul que al niño va a pasar ¡Gracias a Jesús! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!